Hola bienvenido una vez más a mi canal hoy vamos a hacer una receta súper fácil y deliciosa vamos a hacer unos pizza roll para comenzar esta receta vamos a usar un bol y dentro de él vamos a colocar cuatro tazas de harina de trigo luego le vamos a agregar una cucharada de levadura seca una taza de agua tibia o a temperatura ambiente no puede estar fría un tercio de taza de aceite y con la ayuda de un tenedor vamos a remover todo muy bien cuando ya tengamos más o menos los ingredientes incorporados le vas a agregar una cucharada de sal y ahora continúa mezclando hasta incorporar todos los ingredientes luego que veas que ya no consigues mezclar más con el tenedor vamos a colocar sobre un mesón o una mesa un poco de harina y vamos a colocar toda nuestra masa sobre el mesón ahora nos toca usar las manos y comenzar a amasar vamos a amasar durante unos cinco minutos esta masa es súper fácil de trabajar no se pega casi en el mesón no se pega en las manos es bastante elástica de verdad que es una muy buena masa luego transcurrido unos cinco minutos vamos a dejar reposar esta masa durante por lo menos una media hora la vamos a dejar reposar dentro del mismo bol colocándole un poquito de harina y la vamos a dejar tapada luego de transcurrida la media hora en el mismo mesón donde habíamos amasado vamos a colocar nuevamente un poco de harina y vamos a colocar la masa que ya reposó durante media hora yo la masa la voy a dividir en dos yo la divido en dos porque se me hace mucho más fácil trabajarla si la masa no es tan grande el otro pedazo lo vamos a reservar en el bol ahora vamos a estirar un poco con las manos vamos a quitarle un poco el aire que tiene la masa y vamos a ir intentando darle una forma un poco rectangular luego con ayuda de un rodillo de un rollo de amasar como ustedes le digan vamos a intentar hacer una forma rectangular bueno lo más rectangular que se pueda esta es la parte cuando normalmente amasamos que todos ustedes me mandan mensajes y me dicen que se les complica hacer una forma rectangular no se preocupen no son los únicos a mí también me pasa así que no se preocupen por la forma rectangular vamos a hacer una forma rectangular lo mejor que lo podamos hacer y listo no se preocupen que igual la receta va a quedar deliciosa luego que tengamos una forma más o menos rectangular si ven la mía no es perfecta pero funciona sin ningún problema así que la vamos a dejar así si tú eres una de esas personas super perfeccionista lo que puedes ir haciendo es cortando los bordes hasta tener una forma rectangular perfecta vamos a colocarle unos hilitos de aceite de oliva y con una cucharilla los vamos a esparcir por la masa lo vamos a hacer en la parte central y la parte baja de la masa en la parte de arriba no se coloca aceite no se coloca nada luego le vamos a colocar aproximadamente media taza de passata o pasta de tomate pero ustedes van viendo la cantidad que ustedes quieran y lo vas a distribuir por toda la parte del centro y la parte baja de la masa recuerden no colocar salsa de tomate o passata en la parte superior de la masa ahora le vamos a colocar 200 gramos de queso mozzarella yo no sé si ustedes se recuerdan pero en la receta yo coloco que son 400 gramos de queso mozzarella pero esos 400 gramos son 200 para cada una de las masas para esta que estoy haciendo y para la que está reposando en el bol vamos a intentar esparcir muy bien el queso para cubrir todo el espacio ahora vamos a utilizar 4 rebanadas de jamón de la receta que son 8 vamos a utilizar la mitad la otra mitad es para la otra masa yo la corté en tiritas bien finitas y la voy a colocar por toda la masa a esto agrégale pimienta y orégano al gusto ya que terminamos de colocar los ingredientes vamos a enrollar nuestra masa vamos a llevar un poco de la masa del fondo hacia adelante y luego con ayuda con las manos vamos a hacer un rollito para poquito a poco ir enrollando la masa háganlo con calma sin prisa miren que esto es muy fácil de hacer no se preocupen si la masa como vieron ahí se parte un poquito ustedes continúen enrollando lo mejor que puedan si ves que ahora en este momento los bordes están muy vacíos este es el momento donde los vas a colocar hacia la parte de adentro ahora dale una vuelta más y ahora llegamos a esa parte de la masa donde no tenemos nada nos vamos a mojar las manos y vamos a humedecer toda esa parte de arriba de la masa por todas las esquinitas por todos lados una vez que tengas todo bien humedecido vas a continuar girando hasta terminar completamente la masa y luego con las manos vas a sellar las puntas haber colocado agua en la parte de encima de la masa nos hizo sellar por completo nuestro rollo ahora con ayuda de un cuchillo vamos a colocar rebanadas más o menos del grosor de dos dedos luego lo vamos a ir colocando sobre la bandeja del horno yo le coloqué papel parafinado o papel vegetal luego que tengas el rollo sobre la bandeja lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplastar con nuestra mano bueno mejor los voy a cortar todos y luego te explico cómo aplastarlo ok ahora que ya los tenemos todos cortados vas a agarrar tu palma de la mano y los vas a presionar y los vas a aplastar uno por uno de esta receta salieron 11 rollitos por cada una de las masas eso quiere decir que van a salir un total de 22 rollitos lo que puedes hacer es que por lo menos este lo hicimos con jamón y queso el próximo yo lo quiero hacer con queso y peperoni así que tienes 22 rollitos para jugar 11 con un sabor y 11 con otro sabor porque en la masa tú le puedes colocar todo lo que quieras ahora con una cocharilla vamos a rociarle un poquito de aceite de oliva a cada uno de los rolls ahora le vamos a colocar unas piedritas de sal gruesa a cada uno de los rolls si no tienes sal gruesa no pasa nada no le pongas nada esto lo vamos a llevar al horno por aproximadamente 20 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo luego de 20 minutos en el horno así quedó nuestra pizza roll pizza roll esa es la receta que te enseñé a hacer el día de hoy la manera diferente de cómo comerte una pizza normalmente yo esta la hice con jamón y queso pero tú la puedes allanar con cualquier cosa con anchoa, con peperoni, con lo que tú quieras ella da para que la rellenes con lo que quieras yo normalmente la hago cuando mis hijos tienen visita en casa y quedan deliciosas, a ellos les encanta porque es una manera diferente de cómo comer una tradicional pizza hasta luego